Ante la terrible ola de extorsiones que acecha el transporte de pasajeros, los pilotos analizan las medidas a tomar. Investigación del canal Univision revela los lujos que el exministro de Energía y Minas Eric Archila mantiene en Miami, Estados Unidos, en su vida como prófugo de la justicia guatemalteca. Hombre señalado de distribuir y consumir pornografía infantil ahora enfrenta a la justicia y podría ser integrante de una banda internacional. Y en Noticias del Mundo, presidente electo estadounidense Donald Trump busca agilizar los fondos para la construcción del muro antimigrante en la frontera mexicana. Y las terribles imágenes del descuido de una madre que por prestarle atención al teléfono celular dejó en la piscina a su hijo de cuatro años, el desenlace es fatal. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión en directo de Noticiero Guatavision para este viernes 6 de enero de 2017. Tenemos información de última hora, información internacional. Esta se origina en Estados Unidos, específicamente en Florida. Vamos a ver ahora las imágenes de lo que ocurre. Un tiroteo ha sido reportado en el aeropuerto de Fort Lauderdale, en Florida. Por ahora se conoce de por lo menos tres personas que habrían fallecido en este hecho y nueve más habrían resultado heridas. Una persona ha sido custodiada por el momento por la policía y ya está. En el resguardo de las autoridades, los diferentes medios internacionales le dan cobertura a este suceso que ha acaparado la atención mundial. Al menos tres personas han muerto y nueve han resultado heridas como consecuencia de un tiroteo registrado en el aeropuerto Fort Lauderdale, Hollywood de Florida, según fuentes policiales citadas por las cadenas NBC y ABC. Según estas informaciones, ya una persona se encuentra detenida y se vincula a este hecho, pero hecho que ha obligado a interrumpir todas las actividades. En el aeródromo vemos las imágenes de las personas que fueron y están siendo evacuadas de la sala aérea. Como repetimos, esto ocurre en el aeropuerto de Fort Lauderdale, Hollywood, en Florida. Se han realizado varios disparos y todo el mundo corrió. Así lo escribieron en Twitter diversas personas que estuvieron presentes en este hecho. La policía ya está en el lugar y, repetimos, una persona ya está bajo custodia. Esto es lo que se transmite por parte de los diferentes internautas en vivo en las diferentes redes sociales. Las imágenes de televisión muestran el desalojo de personas de la pista del aeropuerto y ya la fuerte presencia de la policía. Este es un nuevo tiroteo que se registra específicamente en la zona de recogida de equipajes de la terminal 2, donde el autor fue reducido por agentes y ahora se encuentra detenido. La citada terminal fue desalojada por completo y las zonas próximas a las puertas D4 y D5 del aeropuerto internacional de Fort Lauderdale, al norte de Miami. Repetimos, al menos tres personas habrían fallecido y nueve han resultado heridas. Esto lo estaremos ampliando en nuestro segmento internacional de noticias, pero como repetimos, es información de última hora. Vamos ahora con nuestro compañero Alberto Cardona. Le damos la bienvenida a sucesos que se originan en nuestro país, Alberto, desde horas de la mañana. Incidentes que tienen que ver de nuevo lamentablemente con la violencia que se ejerce de diferentes formas con menores de edad. Este, un terrible caso de pornografía infantil. Bienvenido. William, muy buenas tardes. Pues sí, los elementos de la Policía Nacional, sí, luego de una serie de investigaciones y también información muy importante que habían recabado desde ya varios meses, pues dieron con una persona, un hombre de 38 años de edad, conocido como Samuel, en el sector de Chinautla. Esta persona, según la propia investigación de las fuerzas de seguridad, al momento que se ingresa a su vivienda, pues se localizan por medio de la computadora personal de la hora de la persona capturada, pues videos de pornografía infantil. Estos videos, pues ya han sido recabados y localizados por las autoridades del Ministerio Público como pruebas principales para cuando el MP deja a conocer por medio de más investigaciones, de más implicaciones a esta persona que según se ha informado, podría pertenecer a una banda de una red de pornografía infantil. ¿Cuál era la forma que realizaba estos videos? Según se ha indicado por medio de la investigación, en una cuenta de Facebook totalmente falsa, pues publicaba estos videos de la pornografía infantil, videos que eran enviados principalmente a personas que se dedican a este tipo de hechos delincuenciales en Honduras, también Nicaragua, Costa Rica, se habla de algunas personas que estos videos fueron enviados a Argentina, Uruguay, también Paraguay, ya podría darse a conocer por medio de las investigaciones del Ministerio Público de esta red internacional de pornografía. Acá el Ministerio Público de nuevo y la Policía Nacional Civil hace el llamado correspondiente a los padres de familia para que tengan mucha precaución al momento que sus hijos pues observan Facebook, todas las redes sociales, Instagram, porque según lo que se ha informado por parte del Ministerio Público, esta persona se hacía pasar por algunos perfiles falsos y se comunicaba con algunos niños donde realizaban algún tipo de comunicación. Ya el Ministerio Público tiene en su poder estas pruebas, ha sido capturada esta persona en Chinautla y ha sido llevado hacia la Torre de Tribunales. Ahora Alberto, la línea de investigación por parte del Ministerio Público y las fuerzas de seguridad continúa luego de conocer cómo esta persona lograba llegar a estos menores, quiénes son los responsables de estos menores y cómo se llegaba a este punto de exponerlos de esta manera tan vil a través de las redes sociales, pues no se descarta que existan más capturas al respecto. Así es, según el Ministerio Público ellos ya han iniciado pues esta investigación, se podrían estar capturando a más personas. Es muy importante comentar que durante el año 2016 se capturaron a cinco personas, jóvenes, muchos de ellos que en sus viviendas pues realizaban este tipo de videos que difundían en las redes sociales, también quemaban algunos discos y estos discos eran vendidos en algunos mercados donde algunos hombres pues compraban este tipo de vejámenes como lo han catalogado las fuerzas de seguridad, videos de pornografía infantil. La distribución y consumo de este material es un delito y por eso también es importante la denuncia, Alberto. Sí, el Ministerio Público como siempre, el teléfono 1524, acá se estará solicitando información muy importante si usted observa pues la venta de estos discos de pornografía infantil, un claro ejemplo, William, es en el sector de la zona 1, en el centro histórico, hay muchas personas que venden este tipo de materiales, por favor denúncielo y las autoridades de la Policía Nacional Civil estarán realizando las investigaciones para capturar a estas personas. Seguimos hablando de menores de edad, pero estos lamentablemente utilizados para cometer hechos vandálicos, continúa el enfrentamiento por parte de las fuerzas de seguridad y la captura de estos menores de edad involucrados muchas veces en pandillas. Bueno, alarma se genera en el sector de Misco, tercer día consecutivo que se registra una balacera en horas de la madrugada, nuevamente dos jóvenes se ven involucrados, dos menores de edad se ven involucrados en una balacera que se registra a pocos metros de la comisaría 16, un sector muy transitado, se habla que estas personas tenían previsto pues asesinar a un piloto de la ruta 72 que en horas de la madrugada pues circulan por esta área, a las personas detenidas se les localizan algunas armas de fuego, se ha comentado que este es el tercer día que se registran estas balaceras en el sector de la calzada San Juan, en los sectores de Misco, ya comienza a generar la alarma dentro de la propia seguridad de la Policía Nacional Civil de la Comisaría 16, las autoridades policíacas han comentado que estarán incrementando más la vigilancia, estarán incrementando más la seguridad porque ya comienza a generar la alarma muchas personas capturadas. Durante el 2016, más de 150 menores que han sido capturados por infringir la ley, principalmente en contra de los pilotos, muchas veces estos jóvenes han sido involucrados en ataques armados o en la distribución de armas de fuego. Y precisamente al hablar de estos ataques armados en contra de los pilotos del servicio urbano, al parecer ya cansados de estos ataques y desesperados porque no hay una reacción efectiva por parte de las autoridades. Los pilotos ya empiezan a conocer cuáles podrían ser las medidas que ellos podrían adoptar al respecto del tema de las extorsiones. Bueno, acá no solo pilotos de buses urbanos y también extraurbanos comienzan a juntarse como gremio. Han informado que no importa dónde se estén movilizando, pero ellos a una sola voz se estarán reuniendo tomando algún tipo de medidas. Ellos afirman que ya están cansados de tanta promesa del gobierno, tanta promesa de las autoridades de Policía Nacional Civil de brindarles la seguridad. Este 2017 lamentablemente continúan la serie de extorsiones. Esta mañana hablamos con algunos pilotos que circulaban por distintos sectores de Ciudad Capital y nos informaban que continúan la serie de amenazas, la serie de extorsiones. Ellos han comentado que durante esta tarde y fin de semana se estarán reuniendo en un lugar que ellos no quieren explicar cuál será, pero sí han informado que estarán tomando algún tipo de medidas. Medidas que podrían ser la paralización total del servicio urbano y extraurbano. Otra, pues incrementar la tarifa al transporte porque ellos están pagando grandes cantidades a los pandilleros. Y otros quienes también analizan medidas son los propietarios de los locales en los diferentes mercados cantonales de la capital. El tema de nuevo, las extorsiones. Bueno, esta mañana dialogamos con algunos representantes de los mercados cantonales y ellos nos han informado que también se estarán reuniendo como gremio. Estarán colocando algún tipo de cámaras de videovigilancia, circuitos cerrados en los mercados. Este tipo de videos estarán siendo de mucha utilidad para las autoridades de la Policía Nacional Civil cuando se capte cómo los pandilleros ingresan a los mercados solicitando las extorsiones. Ellos han comentado que será un gasto el que tendrán que realizar para comprar este tipo de videovigilancia, este tipo de cámaras de circuito cerrado. También han afirmado que lamentablemente con este tipo de gastos ellos tendrían que aumentar el costo a la canasta abástica, principalmente en la carne, también verduras. Esto podría incrementar. Han afirmado que le hacen el llamado a la población que les tengan mucha paciencia por algunos precios que podrían incrementarse, pero ellos también solicitan seguridad. Veníamos hablando a lo largo de 2016 cómo este tipo de extorsiones y la delincuencia, así como el acoso, también afecta incluso hasta las sexoservidoras. De nuevo, vuelve este tema a salir a la luz pública. Bueno, la Policía Nacional Civil continúa informando sobre algunos detalles que a ellos les comienza a generar preocupación. 110 llamadas se han registrado en los últimos días, informando de algunas sexoservidoras que están siendo golpeadas, que están siendo extorsionadas en horas de la noche. Muchas sexoservidoras del centro histórico, el mejor caso, mejor conocida como La Línea, a pocos metros de la Policía Nacional Civil. Lamentablemente, a pocos metros de la Dirección General de la Policía Nacional Civil. Según las sexoservidoras, pues fuera de cámara, también informan que es lamentable que ellas también están siendo víctimas de este tipo de cobros. Muchos motoristas sin placa, muchas personas que se movilizan en horas de la noche, pues les están cobrando grandes cantidades para que ellas puedan trabajar en el centro histórico. Esto también ya la Policía Nacional Civil comienza a generar algún tipo de investigación para poder capturar a integrantes de estas bandas que siguen cobrando a las sexoservidoras. Gracias Alberto. Y vamos a seguir hablando de este tema de las extorsiones, pero en esta ocasión los usuarios del transporte urbano de pasajeros también están siendo víctimas de este tipo de extorsiones y acoso por parte de personas que aparentemente se suben a las unidades a vender algunos productos. Sin embargo, es tal el punto de acoso que luego ya les piden el dinero directamente sin darles a cambio este tipo de productos. Ya los guatemaltecos comienzan a buscar la forma en cómo pueden ser ayudados por las fuerzas de seguridad y lo comentan a través de las redes sociales como lo vemos a continuación con Andrea Domínguez. Andrea, buenas tardes. Vamos al otro set rápidamente, el set digital de Noticiero Guatevisión. Adelante con estas reacciones. Escuchamos qué opinan los guatemaltecos de este tema. Así es, muy bien. Son diversas las reacciones que se han generado en torno a este tema. Gerson Elin nos escribe, desde siempre el usuario paga extorsión. Sí, a los pilotos siempre están cobrando altas tarifas y no autorizadas. Américo Pérez. Ah, pero Gobernación dice que la policía ya no necesita del ejército. Dennis Pozuelos por su parte escribe, lo más penoso es que van a retirar al ejército de las calles. Eso va a ser más perjudicial. La verdad, que deberían de hacer una ley que declare como terrorista a las personas que infundan el miedo. José Villafuerte. Y las autoridades, disfrutando del porcentaje que les toca por llegar tarde a la escena o no hacer nada. José López. Hasta que en Guatemala no se limpie completamente su sistema de gobierno, todo seguirá igual. Para ver todos los detalles de esta nota y cualquiera que usted ha visto en el noticiero, puede visitar nuestro portal www.guatevision.com Y recuerde también que puede encontrar toda nuestra información a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos localiza como Guatevisión y en Twitter arroba guatevisión guión bajo TV. Fue un gusto acompañarlos. Buen provecho. Vamos a otra información, los fiscales de delitos de narcoactividad del Ministerio Público inspeccionan dos cabezales en Retaluleu, los cuales se presume contienen algún ilícito. En estos momentos, los fiscales en coordinación con agentes de la Policía Nacional Civil realizan el escaneo de los vehículos, uno de ellos con placa C-077-BKK y la inspección se realiza en la zona 5 de ese departamento desde tempranas horas. Y en noticias internacionales, tras haber secuestrado y torturado a un hombre blanco, cuatro personas están ahora bajo custodia luego de que transmitieran en vivo la forma en cómo lo maltrataron. El hombre con problemas de salud mental fue secuestrado en Chicago y luego fue atado, golpeado y torturado y los vejámenes fueron transmitidos en vivo a través de Facebook. El hecho ocurrió el pasado martes y en el video se escucha a uno de los atacantes maldecir a Donald Trump y a la raza blanca. El hombre es pateado, perforado y cortado en el cuero cabelludo. Tuvo que ser hospitalizado para tratarle las heridas. Los ahora detenidos enfrentarán cargos de secuestro agravado, crimen de odio, restricción ilegal a una persona y asalto con arma mortal. La víctima conocía a uno de los agresores y, según las autoridades, ha quedado muy traumatizado y ahora es muy difícil comunicarse con él. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Regresamos en breve y daremos seguimiento a la situación. Lo que ocurre en Estados Unidos, específicamente en el aeropuerto de Fort Lauderdale, en Florida, un tiroteo que por lo menos ahora se reporta ha dejado tres personas fallecidas y nueve heridos. Una persona más está bajo custodia de la policía de ese lugar y se busca a supuestos implicados en este hecho. Regresamos en breve.